hola leyenda cómo estás aquí estoy nuevamente en un vídeo y como puedes ver que tengo un hermoso paquete de tarjetas mosaic de panini de rumbo a catar 2022 vamos a abrirlo suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y por supuesto como lo sabes todo lo que veas aquí está a la venta si es que lo quieres es tuyo pues vamos a empezar ahora abriendo este paquetito vamos a ver qué nos depara y vamos puesto un poquito de trabajo vamos por acá ahora sí ahí se pudo vamos a retirar las tarjetas vamos a sacarlas de forma al revés vamos a ir descubriendo a ver quién nos va saliendo quién crees que nos vaya a salir por por supuesto esperemos que tengamos un gran gran paquete primero miren nada más qué joyita acaba de salir aquí en la camiseta de la selección vamos a poner estas acá de boca abajo y bueno aquí básicamente nos da algunos datos de rumbo a catar vestido de la camiseta de la camiseta de francia kilian mbappé es la primera tarjeta imagínense lo que nos lo que nos espera por acá vamos a la siguiente ahora tenemos a un alemán la verdad es que esta carta no me voy a detener porque la verdad es que ni siquiera sé quién es ni dónde juega nuestro paisano mexicano guriel antuna hoy hoy es un seleccionado mexicano pues es la considero buena tarjeta alan franco de ecuador todas estas tarjetas la verdad es que están espectaculares vamos a la que sigue calvin phillips de inglaterra vamos a ver que nos salga una buena que nos salga una buena romulo otero de venezuela la verdad es que ni calificaron al mundial pero bueno supongo que algún venezolano querrá esta tarjeta un belga tampoco muy famoso que digamos jackson irving nada que rescatar en estas tarjetas george bello de los eeuu no sé ni siquiera si lo logró vinicius jr este es buena tarjeta hermoso jugador del real madrid esta es buena tarjeta ya descubrir la que viene atrás la edison cabani pero bueno aquí nos dice algún dato interesante de de vinicius esta sí la pongo junto con la de mbappé edison cabani gran tarjeta la ponemos por acá aquí vienen algunos datos de edison cabani esta se llama keep and go keep and go como pueden ver de arturo vidal gran tarjeta gran tarjeta lástima que no lo lograron para el mundial en esta ocasión manuel a canji de suiza en esta tarjeta se ve muy espectacular la verdad pero pues este jugador no es muy conocido que digamos y por último pedro del ecuador realmente de este desde mi perspectiva de este paquete de tarjeta pues yo puedo rescatar básicamente estas tres a edison cabani vinicius jr y esta de kilian mbappé que es la número seis de esta serie de tarjetas de monstruos muy bien pues con esto terminamos este video pues si te gustó esto y quieres dar más comentarios y por supuesto seguir viendo algunos otros contenidos suscríbete a mi canal y nos vemos en la que sigue adiós hasta luego púúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú